Una de ustedes recibió el 53% de los votos, mientras que la otra el 30%. Y en este momento tengo el honor de anunciarles que la que recibió el 53% de los votos y que por lo tanto se convierte, se convierte en reina de nuestra belleza latina VIP y además el título de la influencer por ser la de mayor impacto en la aplicación Univision Conecta, es... Es... ¿Qué hora es, chiqui? Me dicen que son las 10 de la noche y es hora de saber quién es la nueva reina de nuestra belleza latina, ¿sí o sí? Sí. Es verdad, ella es la que recibió el 53% de los votos y se convierte en la nueva reina de nuestra belleza latina VIP. Es... ¡Qué sufrimiento! ¡Es... ¡Claricia Molina! ¡Claricia Molina, señoras y señores! ¡Back to one! ¡Back to one! ¡Back to one! ¡Back to one, señoras y señores! ¡Felicidades, Setania! QUIEN RECIBE LA BECCA DEL CEA Y SE VA A TELEVISA PARA ESTUDIAR. QUIEN RECIBE LA BECA DEL CEA Y SE VA A TELEVISA PARA ESTUDIAR. QUIERES, TE AMO, TE AMO. QUIERES, TE AMO, TE AMO. QUIÉ EMOCIÓN. ALLÍ TIENEN A LA NUEVA REINA, CLARISA MOLINA. NUEVA YORK DE FIE. Nuevamente se corona Como reina de nuestra belleza latina Una dominicana de emoción Así es, un momento histórico familia Un ba-to-ba de dominicana para dominicana Ahí la tienen La nueva reina de nuestra belleza latina es Clarisa Molina El público de pie de Nueva York de fiesta República Dominicana De fiesta también Vamos Clarisa que está su gente Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura chiqui Gracias a nuestro jurado por guiarnos a lo largo de tantas semanas Gracias a todos los técnicos y al personal que trabaja tras cámaras Que sacrificó sus fines de semana por llevarles el mejor programa posible ¡Se les quiere familia! ¡Será esta una nueva oportunidad! ¡A brindar! ¡Porque finalmente! ¡Aguanta un año! 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 ¡Aguanta un año ¡No se vayan! ¡Esto continúa, señores!